¡Suscríbete! Pero sí, compré dos cosas porque De hecho, esta colección Me emocionó mucho cuando no había hecho penas Ayer me di cuenta que salía y así como que rápido Chequé en línea, vi que estaba En el Ulta de aquí de mi ciudad Y fui rápidamente y nada más había Tres cosas que yo quería, que era la paleta La mascara, que es el rímel Y un rubor Pero el rubor No tenían el que yo quería, tenían los otros Dos, pero esos no me gustaban Los colores estaban como muy bajitos Para mi tono de piel Porque soy más morena, entonces dije no, esos no El que yo quería no había, ya se había agotado No sé si les llegó apenas O les llegó ayer o les llegó no sé cuándo La verdad no sé, tengo entendido que apenas salió la colección Y ya faltaban algunas cosas Tenían una bolsita que estaba bonita Como que el diseño, pero la tela se me hacía Como que muy Delgadita, no sé, no me Llamó la atención para nada Viéndola en persona, cuando la vi en línea Se veía súper padre Y de hecho he visto comentarios de que todos Como que, ah, la bolsita, quiero la bolsita, quiero la bolsita Y yo también, no, no voy a mentir Cuando yo vi la bolsita Dije yo, ah, qué bonita O sea, pero ya que la vi en persona Que la toqué La verdad es que la calidad no estaba buena Costaba 10 dólares A lo mejor no era mucho Pero la calidad la verdad No me convenció Entonces la verdad es que dije No, ¿para qué la voy a llevar? Y termina nada más comprando dos cosas Que bueno, estoy feliz porque encontré Por lo menos eso Pero bueno Lo primero es esto Que viene siendo como les digo La paleta de Wet n Wild Esta es esta Wet n Wild, se vuelveó Y esta es la Squad Goals Palette Así es Así se llama Y me encanta que le pusieran la imagen de ellos Es como si fuera un Un locker de De escuela Vendiendo las líneas de acá Luego tiene que como que si fuera El candado de combinación En la parte de atrás vienen los colores Que los colores son Time Out Ditch Day Malibu Sands Friends Forever Sweetheart Dance Hot Sunday Preppy Yumi Prom I'm So Excited Help Hall Pass Go Bayside Detention Checkmate Bit Valley Y Hey 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 Me encanta Que son puras frases Del programa Y bueno pues sí Este es Acá son todos los textos Todos los nombres En la parte de acá No vienen los nombres Desgraciadamente Me hubiera gustado Que vinieran acá No vienen Y Pero vean los colores Que bonitos Están padres Están muy diferentes A las paletas que tengo Por eso también fue que lo compré Porque trae colores así Normalmente en Wet n Wild Tienden a poner colores mate Pero también ponen algunos de brillo Lo cual hicieron en esta ocasión también Y eso me encantó Vean aquí Trae 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 las letras de Saki Kelly Acá dice Go Tigers Está bien padre Me encantan Me encantan los colores Entonces bueno Estos son todos los colores que vienen Voy a hacer algunos swatches Vean Quiero hacer swatch este Sé que me muero por hacer swatch este Oh se siente bastante brillo A ver Sí Es bastante Puro brillo O sea literal Es puro brillo A ver Lo voy a hacer con esta mano Sí Es puro brillo No No saben Es un montón de brillo No sé si acancen No sé si les está captando la cámara Pero es Puro brillo La verdad Sí me gusta Sí me gusta No sé cómo Se vaya a quedar Vamos con este Que es un mate Vean eso Están súper pigmentados A ver Este también Quiero probarlo Porque este Vean este Qué bonito Es un negro Pero tiene así como Destellos de brillo Ese está Súper bonito Viene un naranja Vamos a ver Un naranja Bueno Esta naranja Pero ya quitándolo Se ve como dorado Ese como que No está muy pigmentado O sea Sí tiene brillo Pero como que No tanto como este Ah pero este Como que son más Como destellos Como que es Pumos Brillo Brillo Este otro Sí tiene brillo Pero más bien como que Se ve el brillo No sé lo que se ve El brillo sí Pero el color Como que no tanto Pero está bien Esta paleta Me costó 15 dólares Estaban 14.99 Se me hizo muy bien Las paletas de Wet n Wild Normalmente no son tan caras Esta marca no es muy cara Entonces se me hizo muy bien Agarré ese Ahorita nos vamos a probar Porque de hecho no traigo Nada Y bueno Este Es el Wet n Wild Saved by the Bell Bayside Cheerleaders Mascara Este es el El mascara El rímel De las purristas Y este Era el que dije Yo no tengo que tenerlo Porque cuando salen Me gusta cuando sacan En las colecciones Este mascara Porque no siempre lo hacen Entonces sí Moría por Por este Y lo bueno que lo tenían Porque cuando chequé En línea No aparecía En mi tienda En mi ciudad Pero ya cuando fui Sí tenían ahí Como que el set El set Y sí estaba De hecho le quedaban Nada más dos Este y otro más Y vean Esto Estoy viendo Que la colección Está bonito Vean el diseño Está bonito Se pone Wild Dice Saved by the Bell Pero es nada más Como un papel Nada más como un papel Pegado Me hubiera gustado Que el diseño Estuviera como que Como pintado Vaya Pero no Es un papel Literal es un papel pegado Entonces creo que Eso no va a durar No sé Pero bueno Pero está bonito O sea está bonito Aparte este costó Creo que 7.99 No recuerdo Si fue 6.99 7.99 No fue mucho tampoco Y bueno Es así Es brocha Como de plástico Es así Bueno pues ahorita Vamos a ver Que tal Ok Y recuerden Que yo no soy Una experta En maquillaje Yo simplemente Ahora sí que me maquillo Y como caiga Así que no esperen Que les haga el super look Pero bueno Voy a empezar Yo creo que Con este Tono café Más oscuro Que fue el primero Que agarré Voy a Oh my gosh Creo que agarré Bastantísimo Vean eso Pero bueno Vamos a ver Que tal Si Está super Pigmentado Vean eso Vean eso El que agarré Nada que ver Con los colores Que estoy utilizando Pero me voy a aplicar Aquí en esta parte Y lo voy a jalar Hacia acá Vean eso Está Se ve bonito Y voy a aplicar Un poquito de este Del más brilloso En la parte De acá De la esquinita Y yo creo que Este me lo voy a aplicar Con el dedo Porque Tiene muchísimo brillo Voy a tener que limpiar Ahí vean Soltó bastante En esta parte Entonces me voy a tener Que limpiar Eso de ahí Ahí está Vean que bonito Me gustó Ok Ahora con este color Que es como un color Como vino Me voy a aplicar Un poquito En la parte De acá De abajo Ahí está Y ahora Voy a agarrar Este color De acá De la esquina No puedo decirles Los colores Porque están En la parte De atrás Me hubiera gustado Que estuvieran Enfrente Siempre es lo que digo Cuando los ponen En la parte De atrás Es como muy difícil Ver que color es Pero bueno Nada más Por eso les estoy enseñando Los colores Me voy a aplicar De este En la parte De acá Ahí está Y listo Así me quedó Ese look Con esta paleta Ok Y ahora voy a estar Probando Esta La Wild Mascara De Stay by the Bell Vamos a ver Que tal funciona Como les digo Este tipo De brochitas Así como Curviada Es de plástico Wow Separa las pestañas Súper bien Vean eso Está bien Me gustó Ahora me voy a aplicar En esta Creo que está funcionando Muy bien Me gustó Me gustó De hecho Ni siquiera me tuve Que poner pestañas Aparte Tengo las pestañas Largas No sé Cómo le funcionaría Alguien Con pestañas Pequeñas Pero al menos A mí Me gustó Como me las separó Me las agrandó Y bueno Como les dije Solamente compré El Safe by the Bell Squad Gold Shadow Palette Y compré El Safe by the Bell Base Sight Cheerleading Mascara Y logré Este look Les digo No utilicé Los azules Utilicé nada más Como que los cafés Un poco de rosa El brillo Y bueno Creo que quedó Lindo look Les digo No es nada Así como tan extravagante Pero es algo Que normalmente Usaría yo Y pues Me gustó Como quedó Y déjenme saber Si llegan a comprar Algo de esta colección La verdad es que Es una colección Muy completa Vienen de hecho Glosses Vienen Lip liners Bueno Set de lip liners Con glosses Pero yo no uso gloss Por eso fue que De hecho que no compré Los excesos Viene la bolsita Que está linda Pero como les comenté Al inicio Para mí El material Falló un poco Y Aunque estaba linda Estaba linda No lo voy a negar Está linda Pero les digo El material La verdad No me pareció Tan duradero Por eso fue que No lo agarré Y bueno También este Vení O el set mist Creo que Tres diferentes rubores Con Y con Con shimmer Así que un tipo Highlighter Pero yo eso No les digo No los agarré tampoco Porque lo único Que quería No lo tenían Pero bueno Es por lo que agarré Me gustaron Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like La colección está muy completa Están bonitas las cosas Simplemente son cosas que A lo mejor no me van a funcionar A mí Pero si a ti te funcionan Adelante One and one La verdad es que A mí sí me gusta Es muy económico Y aparte últimamente Han sacado colecciones Muy padres Así como que Ya no saquen Porque no Los quiero todas Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos